Hola, ¿cómo te va? Me llamo Esteban. Quizás no me conozcas. Créeme que es una de las buenas cosas de tu vida. Deberías empezar a valorarlo. Me llama Garbarino y me dice Esteban, queremos hacer un video con vos. Porque llegamos a los 400.000 seguidores en Twitter. Ok, yo ya había hecho uno por Facebook. La pregunta es esta, ¿no? Digo, para empezar. Tranca. ¿Un video de qué? ¿Tá qué querés? ¿Una fiesta de 15 porque llegaste a los 400.000 seguidores? No estoy enojado, simplemente sorprendido. ¿Ok? Mamá, ahora no puedo, estoy trabajando. Por otro lado, hay mil clases de tuiteros. Por ejemplo, están los que odian al mundo. Los famosos haters. En vez de pedir amor, decían, no, loco, estoy mal, necesito ayuda. No, odian, insultan. Yo hago mejor todo que vos, ¿no? Soy el más capo. No, maestro, estás sentado en calzones mirando la tele, un poco de humildad. A esos los únicos que lo acaricia es una laptop. Bueno, basta. Mamá, haceme milanesas, termino y voy. Están las tuiteras que hacen piquito cuando se tiran a la pileta. Explícame qué le da al mundo a tu piquito. O sea, ¿qué es el piquito? No entiendo el piquito. O sea, es que no lo entiendo el piquito. No lo entiendo el piquito, ¿qué? Escuchame. Ni hablar de la gente que tuitea tomando un café en Belgrano R. ¿Y a quién le interesa? Por favor. Es cierto que a veces tapamos con el teléfono nuestra angustia existencial. ¿Qué estás haciendo, amor? Ah, acá, contándole a mis seguidores que me quiero separar. Me parece más importante que lo sepan ellos antes que vos, ¿no? La gente que se ofende con que la dejaste de seguir. ¿Qué onda? Ay, me dejaste de seguir, mi vida se acabó. Ay, le voy a sacar para Instagram una foto al tren. Soy una hit girl. Lo cierto es que Twitter no es ni bueno ni malo. Es lo que nosotros hagamos con él. Guau, ahora soy filósofo. ¿Pero qué hacen la mayoría de las marcas en Twitter? Te llenan el timeline de publicidades, de ofertas. Te dicen que si retuiteás o fabiás esto, te ganás un bla, 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 bla. ¿Pero el mundo no es más importante, no sé, que una licuadora o un plasma? Obvio. También es cierto que con una licuadora te haces un rico licuado y con un plasma ves un buen programa de televisión, ¿o no? ¿Tampoco vamos a echarle la culpa de todos nuestros males a una marca en Internet, no? Ah, bueno, cargo, tenemos problemas. Digo, yo soy el primero, necesito ayuda, evidentemente. Ay, mamá, la licuadora me miró mal. Piquito. Yo les dije a lo de Garbarino. ¿Me van a dejar hacer este video? Y ellos me contestaron. Esteban, ¿lo estás haciendo? Hacete cargo, vos podés. En fin, señores, Garbarino llegó a los 400.000 seguidores en Twitter. Ni más ni menos. Bien, ¿no?